De ahí pasamos a otro caso. Estamos hablando de que el tribunal del séptimo juzgado de la instrucción en el distrito también ratificó la medida de coerción en 18 meses de prisión preventiva contra Alexis Medina, así como otros dos implicados en el caso conocido como Antipulpo. Por igual, una vez más se aplazó el inicio del juicio preliminar contra los hermanos del expresidente Danilo Medina y, como dijimos, contra 30 implicados en este presunto desvío millonario de fondos de diversas instituciones públicas. Detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones. Gracias.